Querido hermano, soy Fray Guabeto de la Balsa de Guantánamo y voy a cantar con mi hermano de Monasterio de Cilos Cogen, una plegaria a San Chiquito de la Calzada, patrón de los amatomas de abajo. Chiquito por Dios, tú que nos traes sonrisa, dinos por favor dónde compras tus camisas. Chiquito por Dios, tú que gustas a la gente, por la gloria de mi madre, preséntate al presidente. Chiquito por Dios, hay un lago negro y un lago blanco, ahí viene la meredad. Chiquito por Dios, este año en Belén, dijeron los reyes al niño, patocito, date cuen. Chiquito por Dios, tú que gritas con ganas, estás destrozando huevón la lengua castellana. Chiquito por Dios, naciste un día después de los dolores, torpedo de la pradera. Chiquito por Dios, rey de las pantallas, te echaremos de menos el día que te vayas. Chiquito por Dios, por favor ten piedad y un día a la semana debería descansar. Chiquito por Dios, que siete caballos vienen de bonanza, hasta luego nunca. Chiquito por Dios, azúquita para estas boquitas de gloria bendita.